Casi llegando a la tocada y tú sigues de reventada Ya no quieres guiar, se te nota en la mirada Que tú lo único que quieres es mojarte el ala Con un sol sobre tu cara y te ha tocado la mañana Un nuevo día ya que fue Le preguntas a la banda y que te cuenten en detalles Ese es el loco al fin Si quisieras cambiar tu vida de carril Dejarías de inhalar sustancias de viajes con ti Dejarías de ponerle y ponerte un pinche nuevo por ver Sí, cómo no Una señal Te ha descubierto debajo del puente peacional Pocos rojos y ni te atizas Te ha llegado el sentimiento, lágrimas veo rodar Una vez más te han confundido Con esas faldas lograste crear un objeto sexual Policias, malos amigos, son perros, individuos Que siguen muy, muy perdidos Ahora estás arrastrada Una vez más te tendrás que mochar Si quisieras cambiar tu vida de carril Dejarías de inhalar sustancias de viajes con ti Dejarías de ponerle y forjarte Un pinche nuevo por ver Si quisieras cambiar tu vida de carril